Muchos migrantes creen que por ser migrantes en Estados Unidos no tienen ningún derecho, al contrario, tienen todos los derechos que un ciudadano americano. Tengo un caso en especial de una tienda, un supermercado donde recientemente pasó este accidente donde estaba lloviendo, estábamos en época de lluvias aquí en Carolina del Norte, decidió, en vez de arreglar las goteras, poner cubetas para agarrar toda el agua que estuviera cayendo del techo, así que en una de esas no se dieron cuenta que había una gotera en la sección de ropa, y pues la señora iba caminando, no se da cuenta que el piso está mojado, y pisa accidentalmente el charco de agua que había, se cae, cae de pura espalda, ya no se puede levantar, y rápido, en cuanto se da cuenta, la gente del Walmart corren a poner una cubeta, corren a poner señalamiento, y lo bueno es que antes de todo esto, la señora iba con su hijo, le toma foto a cómo estaba todo el escenario, cómo no había señalamiento, cómo no había ni cubetas, y lo bueno es que fue la ambulancia por la señora, se levantó un reporte en el Walmart, y después de eso la señora al siguiente día nos busca a nosotros, para conseguir algún tipo de tratamiento, y conseguir lo justo, ¿no?, que la aseguranza del Walmart o el Walmart pague todo este tipo de tratamiento, que es lo que nosotros luchamos por hacer. La forma en que esta señora nos pudo contactar o nos pudo visitar en la oficina fue porque su hijo fue el que nos contactó, fue el que nos buscó en Facebook, nos encontró más que nada en la publicidad, y nos enfocamos mucho en conseguir lo justo para ustedes, lo que es tratamiento médico, una compensación por los daños sufridos, y también hacer mucho énfasis en que muchos migrantes creen que por ser migrantes en Estados Unidos no tienen ningún derecho, al contrario, tienen todos los derechos que un ciudadano americano, y ténganlo por seguro que pelearemos por ustedes. Gracias.